TV Azteca ya está preparando una nueva temporada de la Academia al reality de talentos emblema de la televisora de la Jusco. En los últimos días comenzaron a circular detalles importantes de la nueva temporada de este concurso. Ha comenzado a circular el nombre de la conductora que estaría a cargo como imagen principal de la temporada 2024. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta del estreno de la nueva edición de la Academia. En redes sociales se convirtió en tendencia al reality show después de que comenzaran a circular varios nombres, pero sobre todo en nombre de una conductora quien estuviera a cargo de la temporada 2024. El anuncio no pasó desapercibido para nadie pues provocó distintas reacciones entre los televidentes. De acuerdo con sitios especializados en programas de televisión, TV Azteca habría tomado la decisión para que Ingrid Coronado regrese como conductor estrella de la nueva temporada de la Academia. La estrella de televisión ya tiene experiencia en ese tipo de reality shows. Cabe recordar que Ingrid ya ha sido conductora de la Academia en temporadas anteriores, al igual que Adal Ramones y Alan Thatcher. En la última edición que se produjo de la Academia, Jair fue el conductor principal ex-alumno de la primera generación. Sin embargo, su trabajo fue severamente criticado por el público, pues asegurando que como conductor es muy buen cantante.